Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Araceli y hoy les quiero preparar un asado de res. Aquí tengo un kilo de costilla y aquí tengo agua que ya está hirviendo. Pues la voy a cortar en pedacitos para ponerla en la olla. Y va a quedar un guisado bien bueno, bien sabroso. Esta la voy a cortar así en trocitos, así con el huesito que tiene. Miren, está muy fresca, muy rica. Va a estar bien deliciosa. Ya la voy a poner en el agua para que se vaya cociendo. No tarda mucho y esta se ve muy tiernita. Le voy a poner estos huesitos para que den muy buen sabor. Le voy a poner un ajo. Este lo voy a cortar en cuatro partes. Le voy a poner también un pedazo de cebolla. La estoy cortando así despacito porque siento que me corto. Le voy a poner cuatro pimientas gordas y la voy a tapar para que aquí se cueza. Como no tengo tapadera, le voy a poner este plato. Y ahora sí la voy a dejar hirvir. Ya al ratito que ya casi vaya a estar, le voy a poner la sal. Y también ahorita les voy a mostrar los demás ingredientes. Miren las costillas de arroz. Ya casi están, ya les voy a poner la sal. Esta me adelanté y ya tengo aquí una sopita de arroz. Bueno, ya se miran bien buenas, bien cociditas. Voy a tapar para que siga hirviendo y se fermente bien la sal. Miren, esto es lo que voy a ocupar. Una pizca de orégano, una pizca de cominos, 12 pimientitas negras, 3 clavitos, 3 pimientas gordas, un ajo, una hojita de laurel, cebolla, 3 chiles anchos y 8 chiles guajillos. Y para la sal de grano que no nos falte. Y aquí tengo manteca de cerdo para dorar los chiles. Ya aquí tengo la cazuela, ya se la voy a poner. Ya aquí se va a deshacer con el calor de la cazuela. La manteca ya está caliente y ya voy a empezar a dorar los chiles. Esto los voy a partir por la mitad para que estén más pronto y se doren más bien. Voy a poner de a uno, porque nada más cabe uno. Vean que bonitos, están quedando. Bien doraditos porque ya la manteca está bien caliente. Esto lo voy a poner aquí en el aceite boca abajo para que se doren más mejor. Ya terminé de dorar los chiles, los doré con poca lumbre para que no se quemen y queden bien costavitos. Ahora le voy a poner un diente de ajo. Este lo voy a cortar en tres partes para que se dore bien. Le voy a poner también un pedazo de cebolla. Esta la voy a separar para que esté más rápido. Que quede más mejor dorada. Ya está todo doradito, ya lo voy a quitar. Para que no se reseque y quede con su juguito esta cebolla. Voy a poner los oloritos aquí en el comal para que suelten su aceite y molerlos. Y el sabor. Esto lo voy a poner más en la orilla porque están más secos y se queman más rápido. Esto no es una pequeña. Remedulita aquí. Ya está. Ya voy a empezar a moler los chiles. Pero voy a empezar a moler primero los olorcitos que ya están aquí porque son los que le dan el sabor. Están bien bonitos porque están bien tostaditos. Y sigo con el ajo y la cebolla. Estos granitos de sal siempre se los estoy poniendo. Está muy fácil de moler. Ya le voy a ir poniendo aquí los chiles. Miren estos están bien tostaditos. Los voy a ir poniendo así de a poquito y les voy a ir poniendo agua. Estos los voy a moler así en seco. Con muy poquita agua. Salta. Ahorita les voy a poner agua porque ahorita aquí está el cubito de la cebolla y el agua. Están muy crojientes. Se le voy a poner un poquito de agua. Y unos granitos de sal. Puse esta cazuela con manteca a calentar. Es con la que me sobró donde doré los chiles. Ahora voy a darle aquí una doradita a la carne. Ya está caliente. Solo es una doradita para darle un mejor sabor porque ya están cocidas. Ya se miran bien bonitos. Ya les voy a poner el chile porque ya están. Voy a ponerle a poquito. Para que se sazone más la carne le voy a poner caldo de donde puse las costellas a cocer. Voy a poner aquí en el moncajete para enjuagarlo bien. Ya se lo pongo aquí en la cazuela. Le pongo su hoja de laurel y lo voy a dejar hervir. Lo voy a mover para que todo se fermente bien. Ahora se hierve y ya está. Ya voy a hacer las tortillas para probar las tortillas con el chile. No es muy grande pero muy chiquita. Voy a hacer las tortillas. No es muy grande pero muy chiquita. No es muy grande. Pero no es muy chiquita. Aquí está la comida, hierve y hierve Voy a servir arroz, que miren ya que está bien bueno, está bien calientito Le voy a poner aquí por un lado el asado de res Ahora sí, ya lo voy a probar porque ya se me está empujando Está muy sabroso Este asado de res está muy sabroso Espero les guste, compártanlo y muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonita noche